El día de hoy te voy a enseñar una técnica secreta para teletransportarte a cualquier parte del universo. Primero hay que hablar sobre la teoría de la teletransportación. La teletransportación en la vida real no es como se ve en las películas o en las caricaturas, que las personas se desmaterializan, se desintegran y se vuelven a materializar en otro sitio. Eso no es posible. Al menos en esta realidad, en esta dimensión 3D, no es posible hacer eso, porque si uno se desmaterializa y se vuelve a materializar, ya tu cuerpo se desmaterializaría y desintegrarías y morirías, desaparecerías de este plano físico. En esta dimensión 3D no es posible. Quizás hay otras dimensiones como la cuarta y la quinta, en la que sí es posible desmaterializarse y dimensiones superiores, pero en esta no es posible. La teletransportación verdadera funciona de la siguiente manera. Adentro de nuestro cuerpo, para ser más claros, adentro de donde se encuentra nuestro espíritu, adentro de nuestro espíritu, tenemos todo un universo. Es igual que el universo que hay allá afuera. Es un cosmos, es un universo que está lleno de energía, de vida, de poder. Y nosotros con esta energía podemos generar hoyos de gusano o hoyos negros. Y estos hoyos negros es como una especie de hoyo invisible que absorbería todo nuestro cuerpo y de esa manera lograríamos teletransportarnos. Claro que el agujero a la hora de que tú activas este poder no se ve ni nada, ya que es invisible. O sea, se mimetiza con tu cuerpo, se hace invisible con tu cuerpo y así es como te puedes teletransportar. Que es desaparecer en realidad, porque eso es la teletransportación. Es desaparecer y aparecer en otro lugar, pero nunca desmaterializarse, nunca desintegrarse, porque eso no es posible. Ahora sí te voy a decir lo que tienes que hacer para teletransportarte y es más fácil de lo que muchos pueden creer. Para teletransportarte a algún lugar, primero tienes que ir a algún lugar previamente que tú conozcas, que tú recuerdes. Pongamos un ejemplo, la habitación de tu casa o la casa de tu familia o la casa de tus padres. de quien sea. Pongamos el ejemplo de la habitación de tu casa. Tienes que recordar la esencia de ese cuarto, de esa habitación. ¿Qué es la esencia? Tienes que recordar el tamaño de tu casa. Tienes que recordar qué hay en tu habitación. cómo huele ese lugar, qué energía se siente ahí, qué vibración hay ahí. Puede ser la energía, paz, armonía. O sea, tienes que recordar todos, todas esas cosas. Esa es la esencia. Los objetos, las cosas que hay, de qué color está pintada tu habitación, qué energía se siente, paz, armonía, tristeza, soledad, miedo. Tienes que empezar a tener esa misma energía tú para que puedas teletransportarse. O sea, si en el cuarto de mi casa se siente una energía de amor y paz, yo tengo que empezar a sentir amor y paz y empezar a intentarlo. Ya que esté en esa frecuencia de amor y paz, lo único que tocaría sería, pues como les digo, volver a recordar la esencia de lo que hay en ese lugar y al mismo tiempo visualizar ese lugar junto, sintiendo la esencia. Y así es como en cuestión de segundos lograremos teletransportarnos a ese lugar y apareceremos ahí automáticamente, instantáneamente. Hay que recordar que los átomos, que la materia solo existe donde la mente cree que existe. Es decir que, si nosotros no creemos que existimos en este lugar donde estamos ahora mismo, no existimos. Y esa es una clave muy importante también para lograr la teletransportación, que es un paso que voy a explicar ahora mismo a continuación. Es un paso muy importante. Si nosotros nos queremos teletransportar a otro lugar, tenemos que creer que no existimos en ese lugar en el que estamos. Por ejemplo, yo en este momento estoy en esta habitación, en este cuarto, tengo que empezar a creer que no estoy aquí, que no existo en este lugar y empezar a visualizar el lugar en el que yo quiero aparecer y sentir la esencia del otro lugar. Como recordar los objetos, los muebles que hay y sentir las energías. O sea, serían esos pasos. Y ya cuando eso pase, me voy a teletransportar automáticamente y voy a aparecer automáticamente en ese lugar. Y así es como funciona la teletransportación. Entonces recuerden, paso muy importante. Creer que no estás existiendo en este lugar para poder teletransportarte en otro lugar. Para poder pasar a otro lugar. Porque hay que recordar que los átomos y la materia solo existen donde la mente creen que está. Y esa es la explicación. Estamos en una matrix holográfica en la que nos podemos mover y materializar, hacer cualquier cosa. Solo es cuestión de que nosotros activemos nuestro poder y que sepamos algunas cosas de ciencia muy básicas. Y eso sería todo para poder teletransportarnos. A esto mucha gente le llama magia, brujería, pero en realidad es comprender cómo funciona la ciencia, cómo funciona la materia. Y cuando lo logres hacer, así podrás teletransportarte. Y bueno, eso sería todo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones. Abajo de este video van a encontrar mi tienda de ropa. Por si les interesa algún producto, ahí lo pueden ver. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente video.